Hola, hola amigos, muy buenos días. Mi nombre es Serila Montano Marellano. Acá estamos para apoyarles en los productos naturales de Ángel Breña. Estamos para compartirles parte de nutrición del hermano Ángel Breña, también de la mano de Dil Razuri. Muchas gracias. Así es como manifiesta nuestra líder Serila Montalvo. Qué importante es ayudar al prójimo, qué importante es el amor, la paz y el perdón. Qué importante es el medio donde te rodeas, la condición de vida. Ahora, cómo te alimentas. El reflejo de tu persona se transmite a cada una de tus células. La célula es un ser vivo que tiene toda una estructura maravillosa. Podemos decir que la célula tiene su boca por donde se alimenta, también por donde elimina los desechos y las toxinas. Es importante que consumas agua, es importante que consumas verduras por la biocompatibilidad. A las células le encantan las verduras, los extractos. Los ancochados no le gusta, le gusta la mayor naturaleza de los alimentos. A la vez también ejercicios, mover para que se acelere el metabolismo de tu organismo. A la vez también es importante la respiración. En las mañanas respira, inhala. Tienes que saber respirar, eso es maravilloso. Estamos para ayudarte y la forma que te alimentes. Evita alimentos refinados, evita alimentos chatarra, evita azúcar, fideos, arroz. Lo más que puedas, evita, evita los refinados. Vamos por el camino de la salud, vamos por el camino del amor, la paz y el perdón. Un abrazo ingeniero Odín Reazuri, adelante. Realmente un fuerte abrazo, un fuerte abrazo con paz, amor y perdón. Y como nos comunica nuestro sello Ángel Ureña con respecto al mundo de la nutrición de manera genérica, es bien interesante entender que el mundo ha fallado y está fallando en el tema de la alimentación. Estamos comiendo mal en estos tiempos y en estos tiempos también tenemos que llevar solución. Y una noticia que quiero darles es que sí hay posibilidad y es posible hacer cambios. Existe una ciencia llamada epigenética que nos enseña a hacer cambios, que nos enseña a tener salud. Y por eso es importante entender que conociendo el mundo de la nutrición, el mundo de la alimentación, conociendo a fondo, esto trae beneficios extraordinarios. Realmente un fuerte abrazo para todo el equipo AB Corporation por llevar esta información fantástica para ti y para tu familia que realmente hará la diferencia en el mundo, en nuestro país, porque queremos hacer algo diferente, porque siendo diferente cosecharemos aspectos y resultados diferentes en nuestra salud. Muchísimas gracias. Les paso entonces para nuestro tremendo líder que viene trabajando con nosotros, llevando salud bastante. Le pasamos con nuestra líder Cirila Montano. Así es hermanos, estamos acá para ayudarles de la mano del hermano Ángel Breña. Tenemos muchos testimonios parte de nutrición y con su ayuda del ingeniero del Resolid para parte de nutrición. Mi número es 9573209. No se olviden, hermanos, estamos para apoyarnos en esta empresa maravillosa, AB Corporation. Muchísimas gracias.